¡Ya tenemos a las dos primeras! ¡Ya tenemos a las primeras dos valientes! ¡Ahí viene la otra, ¿verdad? ¡Eso! ¡Ya llegó! ¡Ya está aquí! ¡Acá me aguanté! ¡Ya tenemos tres! ¡La que viene aquí es cuatro! ¡Ajajaja! ¡Y se quita sus chamarras! ¡Ya que no! ¡La que sigue! ¡La otra chamarra y la hija! ¡La otra! ¡Vaya así! ¡Eso! ¡Eso! ¡Ahora queremos adentro del ruido! ¡La será! ¡Eso! ¡Ya está! ¡Rencha la misión! ¡En primer lugar tenemos al hijo de miga! ¡En segundo lugar tenemos a Erasmo Catarino! ¡En tercer lugar a Gulli de Xochimilco! ¡Cuánto lugar a Tortuguita Vaquera! ¡Y quinto lugar a Furcio de Vaquero! ¡Ah! ¡Mi amor! ¿Qué te gusta para tu pareja princesa? ¡Y aquí! ¡Ah! ¡Y me faltaba! ¡Se me estaba olvidando! ¡Sí, es cierto! ¡Se me despertaban los datos! ¡Prendo Wi-Fi! ¡Y al más guapo de Rancho Ambición! ¡Ah! ¿Qué te gusta para tu pareja mi amor? ¡De aquí para allá! ¡Y de anaranjado para acá! ¡Una! ¡Dos! ¡Tres! ¡Ninguno! ¡Ah! ¡Que están felos! ¡Vete! 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 ¡Está tocándome! ¡Está tocándome! ¡No! ¡Vete! 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 ¿Quién te gusta rápido? ¡Una! ¡Dos! ¡Tres! ¡Vete! 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 ¡El de cuadros verdes! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ahora tú mi amor! ¡Almero Gordito! ¡Almero Gordito! ¡Ay! ¡Te gustan los poquitos! ¡Ese güey me aguanta! ¡Hasta para allá mi amor! ¿Quién te gusta para tu pareja princesa? ¿Del de blanco para acá? ¿O del de anaranjado para acá? ¿Quién? ¡El de anaranjado! ¡El de anaranjado! ¡Ay! 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 ¡Lomaos Mickey! ¡Ya estás! ¡Hola mamá! ¿Quién te gusta mi amor? ¿Del de rojo para acá? ¿O del de blanco para acá? ¿Tú? ¿Tú? ¿Tienes que escoger una? ¿Va? ¿El de rosita? ¿El que trae la camisa de mantén de baño? ¡Eso! ¿Tel de azteca o televisa? ¿El zonero o el retazo? ¿Quién? ¡El hijo de miga! ¡El hijo de miga! ¡Ay! ¡Vas a perrear papi! ¡Acá! ¡Pedejo! ¡Acá! ¡Eso! ¡Amigo! ¡Adiós! ¡Mi modo! ¡Nadie te quiso por estar guapo! ¡Y no estás guapo! ¡Estás pasado de moda! ¡Sí! ¡Vete para allá canal! ¡Ea! 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 ¡Atrá de la mierda! ¡Ea! 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 ¡Gracias! Sigan y ponen. ¡Llévenos a disputas! ¡Eso era eso! ¡Lea! ¡Rápido, rápido! ¡Llévenos a cargarlo! ¡Rápido, rápido! ¡Véllalo, cargarlo! ¡Véllos a cargarlo! ¡Venga, Devleto! ¡Venga del revancho! ¡Sigue, sigue, sigue, sigue! ¡Venga! ¡Venga para vamos! ¡Venga! ¡Venga elDet Rachel! ¡Eeeeh! ¡Eeeeeeh! ¡El aplauso! ¡Gracias! 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 ¡No! ¡Gracias! ¡No! ¡Gracias! ¡Eres una gancho! ¡Ey! ¡Ey! ah ah e e y y y y En el año pasado, en el año pasado. Si hay en el hotel, en el año pasado. Entonces, de verdad, vamos. Este es el Ejército de mi cuerpo. Eso, chiquita. Eso, mami. Opa, chiquita mi amor. ¡Este es mi amor! 2 3 1 2 1 1 1 1 2 2 ¡Gracias! Y si te ofrecen droga, simplemente dino. La llevaré a casa con mamá. ¡Ey! 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 ¡Y arriba para los mujeres! ¡Ey! 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 ¡Que chiste! ¡No vaya! ¡No mueve! ¡Ey! 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 Lo que hay es rancho en la visión. Te muestranles cómo se baila una dama. Tú eres un caballero fino. Lo vas a hacer elegante. ¡Y la banda! ¡Ey! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!